Aquí tienes, Elsa. Emma, haz tu tarea. Ah, ok. No te preocupes, juguemos. Una leche de fresa, por favor. Enseguida sale. Una moneda, dos monedas, tres monedas y cuatro monedas. ¡Genial! ¿Me vas a una Coca-Cola, por favor? Ok. Lo siento, Elsa, no tenemos Coca-Cola. Pero puedo darte leche de fresa. Emma, ve a hacer tu tarea. Ok, tío. Oye, si terminas tu tarea, te daré una sorpresa. ¿Sorpresa? Pero la tarea primero. Ok. Tarea, tarea, tarea. No me gusta la tarea. Debo agarrar este agua. Chicos, qué máquinas tan lindas. Ah, necesito beber agua. ¡Oh, no! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Está increíble! ¿Ya me vendes una Coca-Cola? Ahora te la doy. ¡Wow! ¡Genial! ¡Tarán! ¡Oh, es asombrosa! ¡Quiero construir otra torre! ¡Oh, no! Intentaré arreglarla. ¡Listo! Ahora, ¿qué hago? ¡Ah! Las pondré de regreso en donde estaban. Justo ahí. Traigamos la otra. Esto ahí. Ahora pongamos la puerta. Ok. Oye, ¿qué estás haciendo, Emma? Ah, solo estoy revisándola. ¿Ya terminaste tu tarea? No, solo estaba jugando un poco con esto y luego se rompió. No has hecho tu tarea. Juegas con un juguete sin permiso. Estás castigada, Emma. ¡Oh, Emma! ¿Qué es todo este desorden? Está desordenado, pero solo un poco. Primero limpia. Luego el castigo. Y luego haces tu tarea. Ok, tío. Ahora el castigo. Debería hacer mi tarea primero y después preguntar si puedo ir a jugar. Se acabó el castigo. Ahora haré mi tarea. Emma, ¿ya casi terminas tu tarea? Sí, tío. Mira. ¡Genial! ¡Genial! Y tu habitación está... ¡Bien, Emma! Y mira lo que traje. ¡Asombroso! ¿Esos juguetes son para mí? ¡Sí! Dije que tenía una sorpresa cuando acabaras tu tarea, ¿verdad? Aquí está. Una Coca-Cola, por favor. Claro, pero solo una. Ok. ¡Genial! Aquí está. Gracias. ¿Me vendes otra, por favor? ¡Puedes! Tendrás que preguntarle a la máquina. ¿A la máquina? Está bien. ¿Puedes darme esta soda? ¡Sí, la veo! ¿Qué? No es soda. Solamente es jugo. Tomaste mucha soda, Emma. Ok, tío. Recuerden, no tomen mucha soda. ¡Bye!